Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Un nuevo vídeo de programación en Android y siguiendo la línea de los anteriores, vamos a ver la programación de los Toast, pero en este caso de los Toast personalizados, ¿de acuerdo? Vamos a crear nuestro propio Toast. Bien, como cuando creemos nuestro ListView personalizado, el Toast viene a ser prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? No tiene mucha más diferencia ni tampoco tiene mucha más complicación. Lo que vamos a generar es un layout, en él va a haber un botón, al pulsarlo vamos a lanzar el Toast personalizado que hemos creado nosotros, ¿de acuerdo? No el Toast que viene por defecto, con el fondo oscuro, las letras blancas, etc. Bien, vamos a verlo en código, vamos a ir rapidito para que no se nos analgue demasiado el vídeo. Yo ya tengo Android Studio abierto, ya tengo el emulador también abierto, y así avanzamos un poco. Bien, sabéis que cuando creamos un proyecto nuevo, esta es la primera ventana que se nos abre, donde vemos un TextView dentro de un RelativeLayout y tal y tal, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser quitar este TextView y vamos a añadir un botón, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer va a ser quitar este texto. Vamos a dar una altura de contenido, perdón, la altura de contenido, y el width del padre. Vamos a dar un ID de botón Toast, y ¿qué más? Y le vamos a dar un texto, que se va a decir lanzar Toast, ¿de acuerdo? Bien, esto es lo que nos va a tener sobra para el ejemplo, ¿vale? Esta es la actividad principal de la clase principal, la que se iniciará... Bueno, yo le he puesto el nombre de ventana principal, es la que se inicia además de lanzar el proyecto, ¿bien? Bien, vamos a cerrar esta ventana, vamos a crear en Layouts, en la carpeta Layouts, vamos a crear un nuevo LayoutResourceFile, ¿de acuerdo? Pulsamos, le damos un nombre, yo le voy a dar ToastPersonal, y RootElement le voy a dar un RelativeLayout, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos el RelativeLayout puesto, ¿y qué vamos a hacer ahora? Aquí en el RelativeLayout, yo lo que le voy a poner... Bueno, lo primero de todo, más importante sobre todo, es darle un ID al RelativeLayout, ¿de acuerdo? Al Layout, no a los componentes que van dentro, al Layout en sí. ¿Cómo hacemos esto? Pues así, AndroidID, ID, le ponemos ToastPersonal, por ejemplo. Bien, hecho esto, vamos a definir lo que queremos que se vea dentro de nuestro Toast. Yo lo que voy a poner es un simple EditTest, ¿de acuerdo? AndroidLayoutAltoDeContenido, y width de padre. ID, le voy a decir texture del Toast. Un EditTest no, perdón, ¿eh? Un TextView. Ahora aquí ya se me ha ido la pelota. ¿Vale? Estamos con un TextView. Vale. Bueno, aquí no lo veis, pero está aquí, ¿de acuerdo? Recordar que esto es como un ListView que nosotros creemos anterior, ¿eh? O sea, aquí podemos poner una imagen, un texto y otro texto, una imagen, un texto y una imagen. Podemos hacer la composición que nosotros queramos. Este es el Layout que inflaremos para que se vea cuando lanzamos el Toast, ¿de acuerdo? Bien, le damos un alto, un ancho, un ID, y yo creo que con esto basta y sobra. ¿De acuerdo? Lo dejamos así, guardamos. Bien, y nos vamos a ir a la clase principal. Recordamos que tenemos un botón que era el que íbamos a pulsar, así que lo vamos a instanciar. ¿Vale? Botón btn btn toast es igual a botón. El find conocido ya por todos. Botón toast, ¿vale? Bien, ahora este botón lo vamos a hacer un SetOnClickListener. Y sobre escribimos el OnClick. Bien, al pulsar el botón, ¿qué es lo que queremos? Pues que se genere nuestro Toast. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al lorito, ¿eh? Vamos con ello. LayoutInflator, damos un nombre de la variable, es igual a, perdón, getLayoutInflator. Bien, obtenemos un objeto haciendo referencia, un objeto de getLayoutInflator. Ahora creamos la vista de un objeto View, vista es igual al objeto InflatorInflator. Y esto recibe dos parámetros. Uno, el layout que nosotros hemos creado. Uno, que es el que hemos puesto un ID de todasPersonal. ¿De acuerdo? Y dos, un objeto ViewGroup, y le recordaremos por punto ID, punto, todasPersonal. Cuidado. Este Toast, este primer ToastPersonal, hace de referencia a rLayoutToastPersonal. O sea, la carpeta Layout, el archivo XML. Y este segundo ToastPersonal, hace también referencia a este archivo XML, pero como padre de... O sea, lo que necesitamos al crear un Toast, necesitamos un objeto padre y un objeto hijo. Como padre le pasamos el mismo ID porque va a ser el que va a contener, ¿de acuerdo? El Toast en sí. Por lo tanto, le pasamos el mismo al padre que al hijo. Pero las referencias son diferentes. Una hacemos referencia al ID y otra hacemos referencia al layout. ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos nuestro Toast preparado. Ahora, ¿qué sería lo siguiente? Bien. Dentro del Toast, sabéis que tenemos una cajita de EditText, perdón, un TextView. ¿De acuerdo? Pues, textView, textoToast, textView, es igual a textView. Mirad esto, eh. Vista, punto... Perdón. Todas, no. TodasPersonal, no. Eh... No me acuerdo, perdón, que ID le he puesto. TextO-Toast, le he puesto. Y no me sale porque creo que es por el guión bajo. ¿Vale? Eh... Todas, vamos a hacer. Pues, ahora mismo no me sale el ID de... De este... De este layout. ¿Por qué? Pues, yo os diré el motivo. TextO-Personal. Bueno, un segundito que lo reviso. Vale, os tengo que pedir disculpas. ¿De acuerdo? Este ID no está bien escrito. Se escribe con... Arroba más ID. Y TXT TodasPersonal. ¿Vale? Así sí se escribe. Yo lo había escrito mal, y por lo tanto... Estaba mal. ¿Veis? Aquí está. Mil disculpas. Esto suele pasar. Así que... Lo siento mucho. Bien. Pero, ¿qué hemos hecho? Hemos buscado el TED View. ¿De acuerdo? Le hemos dado un nombre. Lo hemos casteado a un objeto TED View. Pero lo hemos buscado en la vista, eh. En el objeto View que nosotros hemos creado. Inflando el XML. No dentro de la ventana principal. Porque dentro de la ventana principal. Como sabéis, no hay ningún TED View con este ID. Está dentro de vista. Dentro del TodasPersonal.xml que nosotros hemos creado. ¿Vale? Ahora le vamos a asignar un texto. Eh... Todas... Este es el TodasPersonal. Bien. Ya lo tenemos. Y ahora, ¿qué hacemos? Creemos un objeto Todas. Es igual a Mil. Como no he importado la clase. Yo siempre lo hago así. Y así ya se importan directamente. Repasamos GetApplicationContest. Y ahora empezamos a crear el objeto Todas. Le decimos que a la T SetDuración será larga. A la T. Le pasamos SetView. La vista que nosotros hemos creado. T Show. Bueno, ¿qué hemos hecho? Vamos a resumirlo todo un poquito. ¿De acuerdo? Hemos creado un layout personal. En el que hemos definido... Yo en concreto solo he definido un EditTest. Podríamos haber hecho la composición que hubiésemos querido. ¿De acuerdo? Hemos inflado ese layout. Y hemos creado un objeto View. Inflando el layout y con el padre del mismo layout. ¿De acuerdo? Esos son los dos parámetros que recibe. Hemos adquirido el TestView que está dentro de ese XML. ¿De acuerdo? Recordad que lo hemos pasado aquí como Vista.FindViewById. No solo un FindViewById. Sino que le hemos pasado el objeto Vista. La vista que nosotros nos hemos creado. Le hemos asignado un texto. Y hemos creado el Toast. ¿De acuerdo? Pasándole como parámetro que esto todavía no lo habíamos visto hasta ahora. El SetViewVista. ¿Esto qué quiere decir? Que establezca la vista del Toast. Por el XMN que nosotros hemos inflado. ¿Esto qué resultado nos da nada? Bueno, vamos a probarlo. Ya como siempre a marchas forzadas el ordenador. Pero bueno. Ahora lo que se pueda. Bien. Lo lanza. Antes he tenido un pequeño problema. Y he estado como casi una hora. Porque la clase R de los proyectos que creaba se me iba de por sí. Creo que es un problema que tiene Android Studio. Que ya estaba en eclipse y veo que sigue sucediendo. Pero bueno. Ahora no me está pasando. Así que recemos. Bueno. Al pulsar. Lanzar Toast. Este es el Toast Personal. ¿Por qué sale a la izquierda? Porque le he dado de ancho como el padre. ¿De acuerdo? Si yo al Toast Personal le hubiera dicho que de ancho vaya a tener el contenido. Y por ejemplo. Android Background. Y cogemos. El color. Black. ¿Vale? Esto hace que. Tenga un color negro de fondo. Al lanzarlo otra vez. Pues. Se verán los cambios reflejados en el Toast. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que al lanzarlo otra vez. Pues claro. Va a tardar. La de Dios y. Y la de la Virgen. En lanzarse. Así que. Pero bueno. Como veis. Podemos crear nuestros Toast personalizados. ¿De acuerdo? Podemos incluir imágenes. Textos. Eh. Botones. Bueno. Botones dentro del Toast tampoco tiene sentido. Porque se ve un. Un ratito nada más. O sea. Se ve. Lanzar Toast. ¿Lo veis? Este es el Toast personal. Totalmente la letra no se veía bien. Porque bueno. No he puesto el color de la letra en blanco. Pero. Si pulsamos. Ok. Podemos crear nuestros propios Toast. Está claro que el Toast que viene con Android es el más chulo. Porque tiene los bordes redondeados. Una pequeña sombra. Etc. Lo podemos hacer nosotros también. Nos llevará más trabajo. Pero se puede realizar. ¿De acuerdo? Bien. Este es el código. Yo lo he puesto en un onclick. Porque es al pulsar el botón. Se lanza. Pero bueno. Podríamos haber puesto donde quisiéramos. ¿De acuerdo? Pero. Siempre necesitas un evento para lanzar el Toast. Que no se lance así porque sí. Porque si no. No pararía de. De ejecutarse. Layout inflator. Creamos un objeto inflator. A este le pasamos como parámetro. El xml. Y el id del xml. Que hemos creado. Obtenemos. El test view. O los componentes. Cuidado eh. Que si tuviésemos una imagen. Aquí. Aquí es donde tendríamos que. Hacerla relacionar esa imagen. Setear la imagen que va adentro. Y colocarla. ¿De acuerdo? O sea. Es aquí donde. Los. Los componentes del Toast. Se rellenan. Para que cuando creemos el objeto. Y lo lancemos. Este lleno. Porque si yo no le he puesto este texto. O sea. Si yo no accedo a esta id. Y a esa id. Le pongo este texto. Cuando yo tire el Toast. No se verá nada. Porque no habrá ningún texto. Dentro del edit. Del test view. Perdón. Y por lo tanto. No se verá absolutamente nada. ¿De acuerdo? Creamos el. El objeto Toast. Le damos una duración. Le damos una vista. Y le damos un show. También podríamos haber puesto. Un. Ehh. Gravity. ¿De acuerdo? Si lo queréis a la izquierda. A la derecha. Arriba. Abajo. Me da igual. Esto ya es cosa vuestra. Esto ya es más de. Tema de diseño. Que de. Que de programación. ¿Vale? También son. Son decisiones más de diseño. Bien. Todo es personalizado. Ya lo hemos visto. Ya vemos como. Como se crea. Como se genera. En el próximo vídeo veremos el Show Dialog. Que es otro tipo de. De notificación. En Android. Y nada. Espero que os haya gustado. Que os haya quedado bastante claro. Si es así. Ya sabéis. Pulgares arriba. No olvidéis suscribiros al canal. Y. Que paséis muy buen día. Hasta luego.